Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí la lluvia ha cesado. No sé cómo está por la zona por donde ustedes. Si sigue lloviendo o ya no llueve. Y cómo están, ¿verdad? Ya que las lluvias han estado un poco fuertes últimamente y un poco copiosos también el invierno. ¿Qué tal? 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 Gracias. 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 Muy bien, buenas noches. Hemos dado unos minutos de espera a los demás, puesto que algunas veces nos encontramos con inconvenientes tanto de energía, como de equipo, como de internet. Entonces, les hemos dado un tiempo. Vamos a iniciar. Ya usted puede observar en pantalla. Mi nombre es Denny Figueroa. Voy a estar trabajando y he trabajado en los diversos niveles. Así que en este momento nos ha correspondido el nivel básico. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Que sean bienvenidos a esta sesión y a este curso, ¿verdad? Así que vamos a... Quiero saber con qué grupo estoy. Quiero saber y quiero que se presente, por favor, y que me cuente un poquito lo que hace para estar como sabedora que grupo tengo en este nivel básico. Así que voy a empezar con Jessica Duarte. Buenas noches. Mi nombre es Jessica Duarte y yo soy asistente administrativa en la empresa de la salud. Bueno, prácticamente mi ocupación ahí es el ingreso de planilla y todo lo relacionado a ingresos de horas extras, cuestiones de permisos y todo eso. Se está trabajando también lo que son el combustible de flota, kilometraje, todo eso. Nosotros nos encargamos de trabajar a nivel de la empresa. Se ven cuestiones de los mantenimientos de los vehículos, los empleados que están en el área de bodega, en el área de supermercado, todo eso. Nosotros nos encargamos de estar ingresando ya sea permisos, incapacidades y todo lo que ellos hacen. Se nos notifica a nosotros para que si nosotros podamos ingresar. Entonces vemos un poquito de todo, de recursos humanos, todo eso. Perfecto, excelente. Hace tantas actividades interesantes que creo que se sabe todo lo de la salud de la empresa, ¿verdad? Ok, mucho gusto y bienvenida. Gracias. Vamos a sacar el mayor provecho de este nivel para que posteriormente usted vaya avanzando en los diferentes niveles de Excel. Muy bien. Alexandra. Gracias. No sé si Alexandra no se escucha o podemos dejarla para después, Alexandra. Vamos a ver Iliana Alvarado. Buenas noches a todos. Soy Iliana Mariel Alvarado. Yo trabajo como coordinadora NPS de una casa de empeño. Entonces tengo a cargo el departamento, veo todas las agencias del país. Hago la reportería al respecto de, entonces uso mucho Excel, ¿verdad? Para presentar gráficos, tablas dinámicas. Entonces ahorita tengo como plantillas, pero sí siento que es muy importante aprender para poder desarrollar nuevas formas de presentar la información y las nuevas cosas que me solicitan el puesto. Gracias. Mucho gusto a todos. Gracias. Bueno, estamos en básico, más usted va a hacer otras cosas. Así que bueno, algunas cosas le van a parecer como que es básico. Pero bien, bienvenida. Vamos con Ernesto Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es una empresa de informática y vemos mucho lo que es ingreso de mercadería, despacho de ella, inventarios, inventarios, inventarios cíclicos, los Q de cada año, de cada inventario. Entonces se maneja bastante igual el Excel. quizás no en un nivel avanzado pero sí básico por el momento y pues por eso me ha llamado bastante la atención estudiar en este programa y espero aprender un montón, gracias claro, vamos a sacarle todo el máximo posible al Excel básico para que usted se vaya luego al intermedio y luego al avanzado bienvenido Cristian Granado Buenas noches mi nombre es Cristian Granados yo trabajo en seguros e inversiones CISA como emisor de póliza mi trabajo es emitir mantenimiento de carteras modificación de inclusiones administración de la cartera del banco también este Excel me va a servir bastante para el análisis de siniestralidad que hacemos por cada uno de los asegurados en cada póliza necesitamos hacer como bastante filtro bastante gráficas entonces sí espero aprender mucho claro claro que bueno de pronto quizás van a a ver si no dicen ok pero estamos de nivel básico así que yo veo que ustedes ya están usándolo para para otra cosa no tan básica pero bueno vamos a seguir alguien buenas noches pues yo realmente soy me dedico a ser asistente administrativo en mi caso pues para lo que ocuparía Excel sería para elaborar reportes informes cuadros estadísticos gráficas con respecto a ventas cobros muchos otros procesos que llevamos en el departamento en que yo estoy que es de registro familiar pues atendemos público igualmente entonces para todo ese tipo de reportes estadísticos es que yo ocuparía Excel ¿verdad? ya lo ocupo pero es algo bastante básico igualmente ok excelente bienvenido Miguel Calderón hola buenas noches mi nombre es Miguel Ángel Calderón Mendoza soy el síndico municipal de la alcaldía de Cotepeque pues yo ocupo bastante Excel en el sentido de llevar el control de muchas ares también para llevar el control de la contabilidad de la alcaldía también apoyo bastante en ese sentido y también en el área de tesorería entonces creo que sí me ayudaría bastante a aprender el Excel claro una herramienta muy muy útil excelente y Fátima López hola buenas noches buenas noches mi nombre es Fátima López bueno yo trabajo en una bachelinera actualmente pero he decidido aprender Excel porque ha sido uno de mis propósitos realmente yo no sé mucho de eso sí ocupamos en el trabajo pero quizás es lo más y realmente lo hago por propósito personal hoy para que me abra otras puertas al ámbito laboral solamente Excelente aquí tenemos dice que es Miguel Ángel la cámara de ok está bien sí ante esa situación yo bueno al inicio de la clase estaba teniendo problemas con mi cámara entonces pues ni modo en el momento que se dé el problema pues qué vamos a hacer así que está bien y gracias por comunicar y vamos con Jonathan Madrid buenas buenas noches buenas noches permítanme tengo un poco mala la conexión internet estoy tratando de activar la cámara pero bueno en este momento no puedo ok no se preocupe pero le escuchamos no sé si me escuchan en este momento sí buenas sí buenas noches bueno como les decía mi nombre es Jonathan Madrid trabajo en un supermercado soy cajero pero en este momento me encuentro capacitándome para ascender al área administrativa esa es alguna de las razones por la cual me he decidido realizar el curso de Excel porque en esa área es fundamental el manejo de esta herramienta y esa es la razón por la cual me he decidido por este curso muchas gracias correcto ok un gusto bienvenido y vamos a sacar el máximo provecho ¿verdad? ¿albredo? ¿es así? o Alfredo Pérez hola buenas noches hola buenas noches hola yo me dedico a trabajo en la empresa para vender repuestos de vehículos pesados y pues mi propósito es aprender un poco más de Excel pues ya que ahí no lo exigen sino que es por por la calidad de venta que uno hace perfecto excelente cuando es una gana personal es muchísimo mejor excelente digamos nos falta Héctor Miranda sí hola eligencia hola buenas noches no se ha presentado ¿verdad? no no me he presentado mi nombre es mi nombre es Héctor Alfredo Marroquín trabajo en una empresa de energía solar pues el motivo para poder aprender a amenazar bien Excel es que la verdad es que tengo conocimientos bien pocos entonces necesito como que actualizarme en esta en esta cuestión porque en mi trabajo se me exige eso y pues también tengo todas las ganas puestas para aprender ¿verdad? hola no se le escucha el link disculpe hola 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 Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hola. Ok, gracias. Si algo había pasado ahí con el micrófono, qué bueno, que ya se escucha. Muy bien, gracias por informarme y comunicarme. A ver, nos habíamos quedado con Prisci. Ok, ¿podemos continuar con Vladimir Mendoza? Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Sí le escuchamos, Bladie. Hola, buenas noches. Sí, ya escuchamos a Prisci. Vamos a darle entonces oportunidad a Prisci. Buenas noches. No se oye. Sí le escucho, Prisci. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué no se escuchaba lo que yo decía? Ahorita, ahorita sí, Prisci. Tiene activo su micrófono, le escuchamos. Ya. Sí, disculpe, buenas noches. Mi nombre es Nubia Priscila Martínez. Yo trabajo en una cooperativa que se dedica a lo que es la venta de repuestos, ¿verdad? Y aceite, cuestiones como para transporte pesado. Y pues allí yo trabajo de cajera y sí utilizamos, ¿verdad? Lo que es el Excel para la cuestión de llevar el control de lo que es la venta diaria y todas las cuestiones, ¿verdad? Este referente así, de la mano, ¿verdad? Con el área contable. Excelente. Ok, bienvenida. Hoy sí, Vladimir. Espero, ¿verdad? Pues que poder aprender mucho, ¿verdad? Y... Claro. Ok, excelente. Vamos a... Gracias y bienvenida al curso. Vamos a continuar con Vladimir. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar acá. Mi nombre es Vladimir Mendoza. Yo trabajo en una alcaldía municipal. Dentro del trabajo creo que Excel es una de las herramientas que más utilizamos. Y la oportunidad de estar en este curso, pues, es para fortalecer los conocimientos que ya tengo y, pues, tener muchos más, ¿verdad? Porque no tengo lo suficiente y espero, pues, aprender mucho de este curso. Claro. Claro que sí. Vamos con Melissa. Buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjense que tenía problemas con el audio, pero ya solucioné. Excelente. La pregunta era las expectativas del curso. Correcto. Nos estamos presentando y nos estamos contando un poquito de lo que hacemos y las expectativas, por supuesto. Vaya, está bien. Bueno, mi nombre es Melissa Morales. Las expectativas del curso es aprender más acerca de las funciones de Excel, ya que es un programa bien extenso. Sí, actualmente trabajo como asistente contable, lo cual no va a servir de mucho en el trabajo. Claro que sí. Sí, por supuesto. Excel es tan amplio que hay tres niveles por los que usted va a pasar. Estamos empezando en el básico, luego usted se va a ir a intermedio y luego avanzado. Entonces, hay muchas cosas que podemos explotar de este programa. Creo que ya todos estamos, ya nos presentamos todos. No sé si se me ha quedado alguien. Carlos Orellana ya se presentó. Alexandra, sí, yo creo que ahora. Hola, hola. Sí, sí, Carlos, adelante. Hola, buenas noches, maestra. Mi nombre es Carlos Orellana. Trabajo en una venta de repuesto, una cooperativa, mi área es Ventas, y pues en la cual mi expectativa es aprender más sobre Excel, ya que se manejamos nosotros con lo que es inventario para solicitar como una herramienta lo que es un inventario, un cárdex, y lo que es hacer gráficas para ver qué nos falta, qué nos hace falta. Pues aquí estoy presente para aprender en una nueva etapa de mi vida. Claro, interesante. Bienvenido. Gracias. Ok, ahora sí, Alexandra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Alexandra Hunter, soy asistente de recursos humanos, y yo tengo a cargo lo que es realizar los reportes en Excel sobre las incapacidades, los permisos de todos los colaboradores, al igual así también hacer otro tipo de reportes también del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Por lo tanto, Excel es mi herramienta de todos los días. Ya he trabajado con gráficos, con lo que son las tablas dinámicas, pero pues hay cositas que quizás uno necesita reforzar, y por eso es que estoy en este curso. Mucho gusto. Excelente. Gracias igualmente y bienvenidos. Bueno, repito, ¿verdad? Estamos en un nivel básico, más yo he escuchado que algunos de ustedes ya están utilizando algún nivel no tan básico. Así que, bueno, qué buenísimo, ¿verdad? Así que vamos a desarrollar las lecciones que corresponden al nivel. Bien, entonces iniciamos en su plataforma. Se encuentran en la plataforma de inglés corporativo. Usted encuentra los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Entonces vamos a continuar con ese tema, ya que es lo que corresponde para este día, esta lección. Bueno, y como en un lenguaje técnico, ¿qué es Excel? Bueno, que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft, que es corporación, ¿verdad? En efecto, esta corporación diseñó este programa precisamente para realizar tareas contables y financieras. Exactamente para eso fue diseñado este programa para este tipo de tareas contables y financieras. Entonces vamos a definir también que Excel es una hoja de cálculo desarrollada por la corporación ya antes mencionada y que forma parte del paquete Office. El paquete Office nosotros lo utilizamos es como que todos los días. No es que solo está Microsoft, fabrique o diseñe o desarrolle estos programas, hay muchos más, pero es el que más conocemos, ¿verdad? Que Office, que necesitamos un procesador de texto, pues ahí está Word y hacemos cartas, hacemos informes. Ahí está PowerPoint en el que diseñamos presentaciones para presentar obviamente resultados o algún otro tipo de presentación. Y en este caso, pues que Excel es uno de los hermanitos de esos programas que tanto usamos día a día que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. La ventana de Excel, pues yo ya escuché que ya están bien familiarizados con su primera ventana, que es la hoja de cálculo que nos va a servir para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación, que lo va a ver usted cuando esté en el nivel avanzado. Luego tenemos los conceptos básicos, que es la celda, pues esos rectángulos que se ven en la pantalla inicial o en la interfaz de Excel. Esos rectángulos se llaman celdas, que es la intercepción entre filas y columnas, en la cual ingresamos datos y el rango tal como se ve en la imagen, que es un conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, pueden ser columnas o una combinación de ellas. Este es el rango. Luego tenemos la celda activa que en la imagen se muestra que la celda activa es la C2. Y el rango activo que va desde la C2 hasta la E9. Representado en rango, se representa como C2, dos puntos, E9. De manera predeterminada, cuando ingresamos a Excel, la celda activa es la A1. Cuando nosotros ingresamos. Y sabemos también que las filas son las horizontales que están representadas por números. Y la cantidad de filas que tiene una hoja es de 1.048.576 filas. Y columnas que son las verticales representadas por letras del alfabeto. Desde la A hasta la Z y luego empieza la combinación A, A, B, C, etc. Hasta llegar a la combinación X, F, B, que tiene 16,384 columnas. Y tenemos entonces la distribución de la ventana de Excel. Todos los programas tienen su ícono que les representa. Es lo primero que aparece en la esquina de la ventana. El ícono que representa Excel es una X verde. En todos los programas se encuentra el ícono que identifica el programa. Luego tenemos la barra de acceso rápido. Esta barra de acceso rápido la podemos editar agregando herramientas de uso frecuente. En este momento tenemos el botón de guardar que constantemente se utiliza. Y están como en griso, están inactivas las herramientas de deshacer y rehacer. Están inactivas porque no han habido acciones previas para que esas herramientas se activen. Luego está la barra de cintillas o las pestañas, como es archivo, inicio, insertar, diseño de página. A partir de la cuarta pestaña comienzan a variar dependiendo del programa donde estemos. La pestaña fórmulas es muy particular de Excel. Datos, herramientas que se muestran particularmente para Excel. Luego tenemos que en la barra de títulos se muestra el nombre del archivo que hemos asignado. De manera predeterminada aparece el libro 1, que es el nombre predeterminado. Pero cuando nosotros guardamos un archivo, escribimos un nombre que asocie el contenido del archivo. Para no perdernos cuando andamos buscando información. Y está el nombre del programa. En este caso, Microsoft Excel. Tenemos el icono de ayuda en el que usted escribe de pronto una función, una herramienta, y le muestra los resultados de lo que usted ha escrito. Y lo lleva a la ayuda y le dice cómo hacerlo. Están los botones de control, que los sabemos nosotros de otros programas. Minimizar, que es para que la ventana se convierta en un botón a la barra de tareas. Maximizar o restaurar y cerrar. Si tiene Windows 11, estos botones han tenido un cambio mucho mejor. Tenemos la barra de contenido de celda, que es la barra de fórmulas. Entonces, nosotros acá en la celda ingresamos un dato y también se ve reflejado en la barra de fórmulas. Si nosotros ingresamos una fórmula, en la celda vemos el resultado y en la barra de fórmulas vemos la fórmula. Ya vimos que las columnas están representadas por letras. Esa es la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal. Tenemos también el zoom, que de pronto necesitamos minimizar el zoom para tener una visión general de cómo va quedando la hoja. O de pronto necesitamos hacer más zoom para tranquilizar nuestros ojos y poder ver mucho mejor. Están las diferentes vistas que podemos tener de la hoja. La normal, el diseño de página, la vista previa de salto de página, que son bien útiles cuando usted tiene que enviar e impresionar algún archivo. Tenemos la barra de estado que dice listo. Y en esta barra de pronto también aparece otro ícono que usted cuando ya esté utilizando macros en el nivel avanzado, va a ver allí otro ícono que aparece a la par de la palabra listo. La pestaña de hojas, la pestaña de hojas en las que vamos desplazándonos entre hojas, el ícono para seguir agregando hojas. Los botones de desplazamiento de hojas para ir a la anterior, a la siguiente, la primera hoja o última hoja. Las filas que están representadas por números. El botón pequeño que aparece acá, que está antes de la A y antes del 1, pues que nos sirve para seleccionar toda la hoja. Luego el nombre de la celda, dependiendo en qué celda estamos ubicados, aquí aparece el nombre. En este momento la celda activa es A1. Si hiciéramos clic en la celda G9, aparecerá aquí G9. Las herramientas de cada cintilla. Cada grupo de herramientas tiene sus propias funciones o cada categoría de herramienta tiene sus propias herramientas o formato de uso básico y de uso intermedio a lo mejor. Ok, a veces es importante repasar esta distribución de la ventana de Excel. Luego tenemos el ingreso de datos a Excel, que lo podemos hacer directamente de la barra de fórmulas o directamente en la celda. A veces nos acostumbramos más a ingresar el dato directamente en la celda. Que también obviamente se puede hacer de la barra de fórmula, pero para tener quizás una mayor visión de lo que tiene la celda, pues lo ingresamos directamente. Entonces tenemos el contenido en las dos posiciones o en los dos lugares. Y luego vienen las formas de ingresar a Excel. Pues alguna de las formas para ingresar. Un acceso directo en el escritorio. Usted hace doble clic y pues usted ya está ingresando. La otra forma, el icono en la barra de tareas. Usted tiene la barra de tareas como sus iconos de acceso directo. Y pues ya hace clic y ya, ya tiene usted el icono en la barra de tareas. E ingresa al programa. La otra manera es la barra de búsqueda de Windows. Que a partir del Windows 7, pues ya aparece una barra de búsqueda en el lado de abajo. Y ya nosotros escribimos lo que andemos buscando. Y nos aparece la lista de posibles resultados a los que nosotros queremos ingresar. La otra manera de ingresar a Excel es que presionamos la combinación de teclas Windows R. Escribimos Excel. Presionamos Aceptar. Y ya estamos ingresando. Y la otra manera de hacerlo es abriendo un archivo que ya esté guardado. Entonces esas son las maneras de cómo podemos ingresar a Excel. Ahora. Voy a mostrarles. Ok, no voy a salir. Voy a salir de acá. Bien. No tengo el icono de Excel como acceso directo en el escritorio. No lo tengo en la barra de tareas. Si hago clic en Inicio, tampoco lo tengo. Si lo tengo acá. Aquí en Productividad. Puedo hacer clic allí. Y ya luego puedo hacer clic aquí en Ingresar. Pues ya vimos que presionando Windows R. Y si escribo Excel y presiono Aceptar. Pues también ingresa. Pero si yo quisiera poner, por ejemplo. El icono de Excel como acceso directo aquí. Escribo Excel. Y me sale en la lista. Puedo hacer clic allí para ingresar. O antes de hacer un clic normal, voy a hacer un clic derecho. Y voy a abrir la ubicación del archivo. Y al abrir la ubicación del archivo, me aparece la carpeta Programs. En esa carpeta usted tiene que tener bastante cuidado. Entonces me lo ubica exactamente donde está Excel. Entonces hago clic derecho. Y dice acá Enviar a Escritorio. Crear acceso directo. Entonces ya lo tengo, no lo tenía y ahora ya lo tengo como acceso directo para poder ingresar más fácil. Ahora vuelvo a escribir Excel. Presiono clic derecho. Y dice Anclar a Inicio. Entonces como aquí en Inicio yo no lo tenía. Entonces clic derecho. Anclar a Inicio. Y ahora si hago clic en Inicio, ya me aparece aquí. Ahora vuelvo a Excel. Sin hacer clic. Haciendo clic derecho. Dice Anclar a la barra de tarea. En este momento no lo tengo en la barra de tarea. Anclar a la barra de tarea. Ya aparece. Ya lo tengo. Entonces de cualquiera de esas formas. Puedo ingresar. Haciendo doble clic. Haciendo clic en Inicio. Excel. Presionando el ícono de acceso de la barra de tareas. Presionando Windows R Excel. O abriendo un archivo de los que ya existan. Ok. Ahora voy a ingresar a Excel. De cualquiera de las maneras. Y fíjese que cuando yo ingreso a Excel. Yo tengo como una plantilla predeterminada. Entonces lo que hago es presionar Control R. Control R es para que me cierre la hoja. Pero que Excel me lo mantenga abierto. Claro. Todas las opciones están en gris. Porque no tengo una hoja activa. Pero. Si yo presiono este ícono. Que es mi barra de accesos rápidos. El único que está habilitado es el de nuevo. Y ahí aparece que también puedo presionar Control U para crear un documento. Cuando presiono nuevo. Pues claro aparece el área de trabajo. Y este es el ícono. Que está antes de la A y antes del 1. Y si lo presiono me selecciona toda la hoja. Y con estos íconos pues puedo aumentar la fuente. Por ejemplo un 18. O escribir directamente el número. O. Con este ícono de aumentar tamaño de fuente. Ahora ya aparecen habilitados algunos íconos de acceso rápido. Y en este ícono que está acá. De personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Aquí aparecen las que tienen una palomita. Las que están mostradas. Y si yo quisiera por ejemplo. Que me apareciera abrir. Pues ahí está. Y así yo puedo ir personalizando mi barra de acceso rápido. Puedo utilizar más comandos. Y aquí buscar. Como que quiero también. Ah. Quiero. Copiar. Solo lo voy a hacer como ejemplo. Nada más. Selecciono y la agrego. Y ya aparece. Para todos los documentos. La herramienta de copiar. Puede presionar aceptar. Yo no. Yo no. Yo no quiero esa herramienta. Solo usted presiona aceptar. Ok. Y ya le aparece. Perdón. Perdón. He tenido tos. Así que disculpas. Ok. Vamos a seguir. Entonces. Si yo. Cuando yo ingresé. De manera predeterminada. Nos aparece a uno. Como celda activa. Y aquí aparece el cuadro de nombres. Celda activa a uno. Hago clic en otra celda. Y aparece J5. Hago clic en otra. Y aparece D10. Entonces donde yo vaya haciendo clic. Me va activando esa celda. Y me va apareciendo en el cuadro de nombres. Y cuando yo vaya a escribir algo. También va a aparecer en la barra de fórmula. Voy a ponerlo un poco de más zoom. Por ejemplo. 140 por ciento. Hola Alex. Disculpe. Quiero que. Se ha trabado el video. Porque no veo yo movimiento. En la pantalla. Sí. Es cierto. Ah. Ok. Vaya. Voy a. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir nuevamente. Gracias. Ok. Dejo de compartir. Voy nuevamente a compartir. ¿Me estoy moviendo? Estoy con un zoom. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias. Estoy con un zoom del 140 por ciento. Dice aquí que estoy ubicada en O4. O4. Yo quiero ir al inicio. Presiono la combinación de teclas. Ok. Presiono la combinación de teclas. Control inicio. Y estoy en la celda del inicio. Que es la 1. Presiono control flecha abajo. Y voy hasta la última fila. Que es la 1 millón 48 mil 576. Presiono control inicio. Para regresarme hasta la celda del principio. Que es la 1. Presiono control flecha derecha. Y voy a la última columna. Que es la XFD. Control inicio. Para regresar a la celda A1. Escribo. A ver. Voy a escribir un texto. Cada vez que ingresemos cualquier tipo de dato en una celda. Presionemos enter. Porque si no presionamos enter. Lo dejamos en modo de edición. Y está la barra parpadeante. Y los íconos quedan grises. Quedan inactivos. Entonces presiono enter. Para que los íconos se activen. Y así yo puedo aplicar cualquier otro formato deseado. Excel toma diversidad de punteros. El principal es este. Que es una cruz blanca gruesa. En la que yo puedo hacer una selección de celda. Cuando yo me ubico en el borde. Lo voy a hacer. En el borde de la selección. El puntero. Se convierte a una flecha blanca. Junto con flechas más pequeñas. De color negro. Apuntando en diferentes direcciones. En cuatro direcciones. Lo voy a hacer con esta. Que ya tengo un texto en esa celda. Si me ubico en el borde. Lo que hace es que me mueve el contenido. De esa celda. Si me ubico sobre la letra. La flecha se convierte. O el puntero se convierte en una flecha negra. Y yo he seleccionado toda la columna. Si me ubico sobre el número. Pero también el puntero se convierte en una flecha negra. Que me selecciona toda la fila. Al parecer acá. Este texto ha abarcado tres columnas. Pero en realidad. Cuando estoy ubicada en la celda F5. Aquí solo se ve como que la celda tuviera esto es. Pero en realidad la celda contiene esto. Es un texto. Si yo por ejemplo escribo aquí. Otro texto. Se oculta. Y al parecer este texto se ha pasado a la H. Pero si yo me vengo a la H5. En esa celda no hay nada. La barra de fórmula no tiene contenido. Entonces. Esto está oculto. Esto es un texto. Esto es lo que tiene la celda. Y este es otro texto. Entonces. La separación entre letras. Y entre números. Tienen una pequeña línea. Una línea. Bien suave. Que divide las letras. Y divide los números. Entonces. Cuando me posiciono ahí. El puntero toma otra forma. De una. Si estoy en columnas. Una barra vertical. Con doble flecha. A los lados. Si estoy en filas. Una barra horizontal. Con doble flecha. Hacia arriba y abajo. Entonces. Eso me indica. Que yo puedo ajustar el tamaño. Tanto de la fila. Como de la columna. Entonces. Si quiero ver el texto. Que aquí está oculto. Entonces. Arrastro. Y ajusto el ancho. O. Hago doble clic. Para que el texto. Se ajuste. O sencillamente. Selecciono. Las dos columnas. Hago doble clic. Ya sea. En la separación de acá. O en la separación de acá. Para que automáticamente. El texto se ajuste. Ahora. De manera intencional. Voy a hacer esto más ancho. La columna más ancha. Para que observe. Que cuando introducimos un texto. Automáticamente. Se alinea. A la izquierda. Si por ejemplo. Escribo un número. El número al parecer. Se ha pasado de la celda. Se autoajustó automáticamente. De manera intencional. Voy a reducir el ancho de la columna. Aquí. Muestra la celda. Otra forma de presentar. Ese número grande. Que es en forma exponencial. 1M08. Más en la barra de fórmulas. Me puedo dar cuenta. El número exacto. Que se ha introducido. Entonces. Cuando ya tengo justo. Y el número. Ingreso nuevamente. Cuando le doy acá. En el formato de número. Que de manera predeterminada. Aparece general. Y por ejemplo. Selecciono esta que dice número. Me convierte los números. A numerales. Esto lo que indica. Es que el número. No cabe en la celda. Entonces hago lo mismo. Hago un ajuste. Hago doble clic. Para que el número. Quepa y se vea. Como le puse un formato. De número. Me le agrega. Punto cero cero. Pero eso puedo yo cambiarlo. Por ejemplo. Quiero que note. Que cuando ingresamos números. Su alineación automática. Es a la derecha. Debe percatarse de eso. Cuando está ingresando número. Cuando se ingresa texto. Su alineación. De manera predeterminada. No que no podamos cambiarlo. Porque aquí están los diversos iconos. Para cambiar las alineaciones. Si lo quiero centrado. Lo quiero a la derecha. Pero de manera predeterminada. Para que usted observe. Que el texto se alinea a la izquierda. Y los números se alinean a la derecha. Desde el momento que usted. Está ingresando números. Y no están bien ingresados. Posteriormente. Usted va a tener problemas. De hacer operaciones aritméticas. Con esos números. Estamos acostumbrados. A utilizar la coma. Para separar miles. Y el punto. Para separar decimales. En algunas ocasiones. La configuración de la computadora. O en algunas otras regiones. Se utiliza el reglas. El punto para miles. Y la coma para decimales. Les recomiendo. Que cuando utilice Excel. Claro. Si usted tiene una laptop. Que no tiene su teclado numérico aparte. Va a ser un poco. Más complicado. No. Que no se pueda. Pero usted va a tener que escribir. Ya sea el. El punto. O la coma. Que está en. En el teclado orfanumérico. Pero si usted tiene un teclado. Numérico aparte. Que usualmente están a la derecha. Utilice ese teclado. Numérico. Cuando esté trabajando en Excel. Y ponga el punto. Que está en el teclado numérico. Porque no sabemos. Que equipo. Puede tener una configuración diferente. Entonces. Por ejemplo. De manera intencional. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner. 1,234.5. Y voy a presionar enter. Ese número está mal ingresado. Porque no se alineó a la derecha. Entonces. Desde ese momento. Usted se tiene que percatar. Que ahí. Usted va a tener problemas posteriores. Cuando haga operaciones aritméticas. Con ese número. Eso no es un número. Eso lo está tomando como texto. Según yo. He ingresado. 1,234.5. Pero eso no es cierto. Porque eso no está tomado como número para Excel. De tal manera. Que si yo quiero hacer una operación aritmética con eso. Eso me va a dar un error. Precisamente porque eso no es un número. Pero si yo. Por ejemplo. Hago una operación aritmética. Pues ahí se me va a dar. Desde el momento que ingresa datos. Tiene que percatarse de esta situación. Cuando usted esté ingresando datos numéricos. Le recomiendo que no ponga las comas de miles. Pero sí ponga los separadores decimales. Es decir. 1,234.5. No tiene la coma. Está bien. Es mejor que le demos formato. Entonces por ejemplo. Voy a irme aquí a esta categoría de número. Aparece una flechita en esta esquinita de formato de número. Que dice. No encuentras lo que buscas. Descubre todas las opciones de formato de número. Presiono. Y aquí nos da las categorías. De manera predeterminada es general. Y aquí está la muestra. ¿Cómo no deje el número? Pero yo quiero que lo tome como número. Y las posiciones decimales que yo desee. ¿Quiero un solo decimal? Yo solo escribí un decimal. Pero si yo le dejo dos decimales. Me le deja un cero. A la derecha. O quiero cuatro decimales. Aquí se lo digo. No solo aquí. Sino que también ya vamos a descubrir otros iconos. Para poner más decimales. O menos decimales. Entonces por ejemplo. Quiero dejar dos decimales. Y activo la casilla. Usar separador de miles. Presiono aceptar. Entonces es mejor. Es más saludable. Es aconsejable. De que cuando tenga que escribir números. No escriba los miles. Pero si los decimales. ¿Por qué? Ok. Ahora. La otra manera. Si yo por ejemplo. No tengo mouse. El mouse se arruinó. Son las 10 de la noche. Tengo que hacer un informe para mañana súper temprano. Y no funciona. Utilizamos el teclado. La tecla. Alt. De su teclado. Que está a la par de la barra espaciadora. Y a la par de la tecla de Windows. En los teclados normales. ¿Verdad? De pronto. Aparecen teclas en otras ubicaciones. Pero usualmente lo encontramos ahí. Si presionas la tecla Alt. En este momento no voy a utilizar el mouse. Cuando presiono la tecla Alt. Se activan unas letras en las pestañas y en las herramientas de acceso rápido. Nos está indicando que yo puedo presionar esas letras o esos números de acuerdo a lo que yo necesite. Por ejemplo, dice que para guardar presiono el número 1. Y mire, me activa el guardar como. Si yo presiono Enter. Y puedo irme desplazando con la tecla tabulación. La tecla tabulación es la que le aparece a la par de la Q. Abajo de. De la tecla de numeral. Y mire, cuando usted va presionando tabulación. Se le va desplazando. Y donde se vaya enfocando. Usted puede presionar Enter. Por ejemplo, yo presiono Enter allí. Y me aparece. La carpeta donde yo desee guardar. Presiono Escape. Presiono Alt nuevamente. Y por ejemplo, quiero activar las herramientas de la pestaña Inicio. Me indica que debo presionar la letra O. Y luego se activan los accesos directos para cada herramienta. Dice que si quiero cortar, presiono la letra X. Si quiero copiar, la letra C. Voy a presionar Escape. Y me voy a posicionar, por ejemplo, en otra cinta. ¿Cuál es el otro cuidado para el ingreso de datos? Si yo quiero ingresar, por ejemplo, distancias en kilómetros. Ingresa un 50 km. Usualmente esas distancias en kilómetros, yo voy a necesitar hacer una operación matemática con ese número. Pero ya usted ya entendió que si ese número está alineado a la derecha, yo no voy a poder a poder a esos 50 kilómetros. Multipliquémoslo por cuánto, por algún otro número. No voy a poder hacerlo. Multipliquémoslo por dos. No voy a poder hacerlo. Entonces, hay otra manera que más adelante vamos a ir viendo cómo hacer de que la celda contenga número y letra a la vez, sin que afecte el factor numérico. Quiero modificar esa celda y no tengo el mouse F2. Estoy ubicada en la celda que quiero modificar F2 y yo puedo editar el contenido. Y ahora sí. Entonces digamos, ah, pero esto es dinero. Esto son 50 dólares. Entonces, 50 por 3. Ok, aquí me lo aceptó. Tampoco escribamos los signos de, ahí ya me lo dejó como moneda. Esa es como la ventaja de utilizar Excel, que de pronto yo necesito ingresar datos y de manera automática Excel interpreta lo que queremos y automáticamente lo aplica. Pero, por ejemplo, le voy a poner texto y me le ha quitado el signo de dólar y solo me ha dejado el número. Entonces, tampoco es recomendable que escribamos nosotros el signo de dólar, sino que mejor se lo apliquemos. Y esto con el fin de que cuando tengamos que hacer operaciones matemáticas más adelante, no tengamos inconvenientes con el ingreso. Ahora, si quiero irme, ya vamos, por ejemplo, como al desplazamiento. Estoy ahorita ubicada en la C8 y presiono control inicio. Pues ya vemos que se va al inicio. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono? Ya mostramos que el control derecha, control abajo. Presiono, por ejemplo, como estamos asumiendo que no tenemos mouse, presiono al espacio y me sale acá que si quiero restaurar la ventana, quiero minimizarla o quiero cerrarla. Entonces, control espacio, lo que hace es seleccionarme la columna completamente. Shift espacio, me selecciona toda la hoja. Shift espacio, dependiendo, aquí, shift espacio, porque como yo lo tenía, control espacio, yo había seleccionado toda la columna y presioné shift espacio y selecciono toda la hoja. Pero, si yo estoy ubicada, por ejemplo, en la fila, en la celda 5, shift espacio, me selecciona toda la fila. Ok, vamos a quedarnos hasta acá y vamos a continuar mañana. Les espero mañana a las nueve de la noche. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.